Arcos En los años su recuerdo Está en la historia De Pancho Villa Que su México dejó Y su memoria Por el odio lo decía Hace todo el reto Que la vida me marcó Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Y su grandeza Lo llevó hasta general Estuvo presa Para delitos con el virus Y ahí en su celda Comenzaba a deletriar Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 Autoridad es el hombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Tengo con gusto la risonra de su hermana Que ayer sus tropas 30 mil trompas mandó Si ya no la sé a quien me he hecho que gritaba Porque rendido puso el barrio y lo mató Y que ganaron con cortarme la cabeza Si su grandeza era de él que la llevó